¡Suscríbete! Estamos de vuelta aquí en el cabaret y bueno, tenemos comentarios al WhatsApp, 233-71-21. Por favor, que cumplan con lo que promete el presidente. Sigue en campaña y eso está muy mal. Y no por legalizar la marihuana se va a controlar el problema. Eber, un saludo, aquí tomando mi café y quiere su taza, ¿sí? La señora María Dolores ya también se ganó su taza. La señora, aquí dice, ¿pero por qué emigran nuestros mexicanos? Pues para ganar más, dicen. Y si se quedan aquí, sufren por los sueldos bajos. Saludos a la senadora, por simple y sencilla. ¿Qué puede hacer uno? ¿Qué puede hacer para ayudar al gobernador que arregle el asunto del pago que reclaman por los terrenos que se afectaron por la construcción de la supercarretera? Buenas tardes, noches, jóvenes cabareteros. Saludos a la doctora Margarita Valdés de la familia Díaz Navarrete. También, bueno, ya se nos fueron las tazas, pero también para que estén atentos la próxima emisión del cabaret. Y los libros, apúntalos para los libros. Y bueno, también ahorita los apuntamos para los libros. Y aquí dice, si da asco tanta torpeza de su flamante presidente. No hace nada para arreglarlo, doctora, no es hipócrita, no que en tres días arreglaban México. Es la pregunta del público. Bueno, ahí está. Saúl Castillo y la señora María Dolores ya tienen su taza. Y bueno, tenemos aquí también invitados que nos visitan desde la ciudad de Guadalajara. Está Cristian Valle y Alex Herrera. Alex Herrera. Bienvenidos a Cristian y a Alex. Bienvenidos, bienvenidos aquí que nos visitan. Ellos estudiantes de la carrera de medicina de la UAH. Perfecto. De tu alma mater. Qué bueno que no son quillos. Qué bueno. Ahí está. Y ya está con nosotros el segundo invitado de esta noche, Javier Guerrero, cronista de aquí Durán. Historiadora. Buenas noches. Un placer, maestro. Gracias por aceptar la invitación. A ver, buenas noches. Ahí me cruzo. No, adelante. Javier, pues se viene un mes interesante, julio, que son, bueno, es el aniversario, más de la fundación de nuestra ciudad de Durango, 8 de julio de 1563. Y, bueno, yo lo mencionaba en la tarde, que han pasado las generaciones y se han ido perdiendo, pues no sé, esa identidad. La gente, pues sí espera la feria para el mes de julio y agosto, pero no saben por qué la feria. Sí, bueno, lamentablemente es la celebración por la celebración misma. Es casi como las vacaciones, bueno, son de, y se hacen, tú, hasta coincidir las vacaciones con el periodo de feria. Y la feria, hay que decirlo, en los últimos años se desfasó de la fecha del aniversario de la ciudad. Sí. La feria se hizo, se empezó a realizar, tiene pocos años también, no hay que decir, los pasos de 56 años se ha celebrado el aniversario de la ciudad. El aniversario se empezó a celebrar desde 1948. O sea, tenemos apenas 71 años de celebrar el aniversario de la ciudad. Y poco a poco se fue construyendo el festejo de la ciudad, la celebración de la ciudad, poco a poco se fue construyendo y se fue dándole modelo, dándole forma a la feria, a la Feria Nacional Durango, que desde 1963 se llama Feria Nacional Durango, por cierto. Pero en los últimos años, por una razón más de carácter de mercadotecnia y demás, la feria se desvinculó de la celebración de la ciudad. La celebración de la ciudad el 8 de julio o era la fecha en que iniciaba la feria, o era la fecha en la que terminaba la feria. O se buscaba que quedara intermedia en la feria para que fuera justamente el eje de la celebración del aniversario de la ciudad, el motivo de la fiesta que se hacía en toda la ciudad. O a veces hasta el desfile, ¿no? El desfile del 8 de julio. O sea, se hacían las actividades de tal forma de celebrar el aniversario de la ciudad. Pero en los últimos años se separó. Se separó y se piensa en la fiesta por la fiesta misma. La feria, la feria de Durango, la actual feria de Durango no tiene nada que ver con el aniversario de la ciudad, en tanto que no tiene coincidencia con el aniversario de la ciudad. El 8 de julio pasó a ser una celebración meramente cívica, recordar el momento fundacional, algunas actividades menores que se hacen, y la feria se separó. Y se separa desde que pierde uno de sus componentes, de hecho el componente que le dio origen. El componente que le dio origen a la feria fue el componente cultural. La feria nace en 1948 alrededor de una idea que promueven dos historiadores, Atanasio G. Sarabia y José Ignacio Gallegos Caballero. Ellos dos promueven la idea de celebrar justamente el aniversario de la ciudad. No se sabía cuándo se había fundado la ciudad de Durango, hay que decirlo. Muchos años, pasaron siglos, sin que se tuviera referencia exacta del momento fundacional. Hoy vi que uno de los libros están regalando, es uno de José Fernando Ramírez, justamente es José Fernando Ramírez. Que de hecho son monografías. Un historiador de Durango, José Fernando Ramírez, quien en 1851 determina con precisión la fecha de fundación de la ciudad. Él es quien precisa la fecha de fundación. Aparte, bueno, el programa no va a ponerse sentido, en otra ocasión podemos platicarlo, pero bueno, hay elementos para que él demostra que está la fecha en que se fundó la ciudad, pero como mucha información de carácter histórico de esta naturaleza, pues pasó a esa percibida, quedó publicada en uno de sus libros. Vienen las guerras intestinas del siglo XIX, él toma el bando de Maximiliano, entonces pues no es justamente como para recordársele a Fernando Ramírez, injustamente hay que decirlo. Y se olvida la fecha de fundación de la ciudad, hasta que en 1947, Don Antáñez de Césarabia y José Ignacio Gallegos la retoman y organizan al año siguiente, en 1948, unos Juegos Florales. Unos Juegos Florales para recordar la fundación de la ciudad. Hacen una fiesta de la palabra, literalmente, en la Plaza de Armas, y a partir de ahí se inicia la celebración como una celebración meramente ciudadana, porque ellos no lo hacen a título de ninguna institución, lo hacen a título ciudadano. Digo, como el carácter de historiadores que eran, ¿no? Como el carácter de historiadores que eran, exactamente. Entonces, pues ellos deciden, se organizan y se escriben poemas para la ciudad, se escriben textos para la ciudad y se leen ahí públicamente. Al año siguiente, junto con ese, con esa actividad, se desarrollan una serie de actividades comerciales, pero relacionadas con la cultura local. Básicamente, con la artesanía, con la promoción de los elementos locales. Y un año después, estamos hablando de 1950, se suma la Cámara de Comercio. Y se hace una pequeña kermés en la Plaza de Armas. Pero a partir de esa fecha, estamos hablando de una actividad comercial y cultural, porque la parte central era los Juegos Florales de la ciudad. Era el recordar la ciudad, era hacer actividades culturales en relación de la ciudad. Después se van a sumar las cadenas artísticas de Coronel Carrol Antuna, que trae aquí a la ciudad de Durango, que las hace coincidir con esa fecha. Y bueno, vienen los grandes personajes de la cultura popular nacional en ese entorno. Comienzan a partir de ahí. Comienzan a partir de esas fechas, pero son actividades de carácter cultural popular. Ok. Y las actividades meramente académicas, se hacen círculos de lectura y círculos de estudio y demás. Y las actividades comerciales, y así empieza a crecer la feria. Después se le va a agregar el componente comercial formalmente, con la disposición industrial, cuando se crean las nuevas instalaciones en 1972, las que están atrás de los remedios. Ok. Y luego después va a agregarse el componente ganadero. Ajá. Y entonces tiene la forma de una feria cultural, artística, comercial, ganadera e industrial. Y paralelamente, desde 1963, desde el cuarto centenario de la ciudad, se le va a agregar el componente deportivo. Ok. ¿Qué significó eso? Bueno, pues que se hacía la feria, se hacía la feria, se celebraba la ciudad, y alrededor de eso había actividades culturales muy variadas, actividades deportivas muy variadas en la ciudad. Y se concentraba la actividad propiamente hecha en el espacio ferial, que en la primera instancia era en el centro de la ciudad, en las calles, después en su pabellón que se hizo atrás del cerro, y ahora en su nuevo pabellón. En su nuevo pabellón, pero aún en su nuevo pabellón, cuando se cambian allá a principios de este siglo, en el año 2006, cuando se empiezan a hacer las ferias, la feria ya, se mantiene la actividad cultural y deportiva en la ciudad. Ok. Y se mantiene la feria dentro de la fecha de aniversario de la ciudad. Ahora la feria perdió todos sus componentes. La feria es solamente la feria, perdió la relación de la celebración con la ciudad, y perdió el componente cultural, ya no tiene componente cultural. Ahora todo se concentra en las actividades que se desarrollan en la feria, y algunas actividades deportivas que se desarrollan fuera de la feria, que hay que reconocerlo. ¿Qué es lo que pasó y por qué se hizo? Cuando viene el 450 aniversario de la ciudad, se consideró que uno de los puntos estratégicos para la promoción turística de Durango es la figura del general Francisco Villa. El general Francisco Villa murió el 20 de julio. La ciudad fue uno del 8 de julio. Entonces, se planteó hacer una feria que abarcara las dos fechas. Ok. Para promover la ciudad y aprovechar la figura del general Francisco Villa como un atractivo turístico para la ciudad. Entonces, en el 450 aniversario se le dio esa cobertura a la feria. Pero después se olvidaron de la fundación de la ciudad y se concentraron más hacia la parte de Villa. Incluso se le llegó a llamar feria villista. Sí. Ni siquiera feria de la ciudad, sino feria villista. Que de hecho se rescata la parte de lo que hoy conocemos con plazos fundadores. Porque eso tiene que ver con ese asunto, ¿no? Sí, sí, sí. Forma parte justamente de la celebración de la coerción del 50 aniversario. La plaza fundadores, bueno, pues era un punto de referencia para recordar el hecho fundacional. Y te digo, la feria de la coerción del 50 aniversario, ¿sí? Esa feria justamente coincide, hace coincidir las dos fechas. Ok. Pero se le empezó a dar el componente villista y ahora finalmente ni la ciudad ni Villa. Sí, no, ya está. Es una feria, es una feria, es una celebración. Pues para las vacaciones, para tratar de promover ahí la actividad comercial. Turismo. Pero el turismo, que con el programa que tiene no va a traer mucho turismo, pero bueno, para el turismo no se piensa mucho justamente en el turismo. Es más una feria popular, una feria más pensada en la recreación para la población. Más que una fiesta que esté pensando en cómo atraer turistas y que es un derrama económico importante. Claro que es un derrama económico. Porque viene gente, se ocupan los hoteles, fundamentalmente los artistas ocupan los hoteles, los exponentes comerciantes que vienen de fuera, pues ocupan los hoteles también. No sé si hay una ocupación hotelera, pero no es la derrama ni cumple la estrategia que se pensó cuando se trató de vincular las dos fechas. Y ahora desvinculada a las dos fechas, pues menos, porque es una fiesta, sí, una feria. Claro. Una feria que la puede hacer en cualquier fecha del año, porque la feria actualmente no es una feria que se refiera justamente a la fundación de la ciudad. De ahí se generaron algunas rivalidades políticas, también hay que decirlo. Ah, sí. Justo en este trienio. Justo en este trienio. Sí, sí, sí. Y bueno, el ayuntamiento y sin dar razón a unos u otros, bueno, pues la fiesta de la ciudad, la fiesta de la ciudad, pues hay que hacer actividades alrededor de la fiesta de la ciudad. Que incluso se trató de recrear la parte inicial, ¿no? Esa como verbena popular en la plaza, ¿no? Así es, así es. Y se recuperaron unos elementos y bueno, se hace la tradicional ceremonia del 8 de julio. ¿El Bando Solemne? La lectura del Bando Solemne, que se hace desde el 400 aniversario, se tiene 56 años, que se hace apenas. Se hace esta ceremonia y el ayuntamiento, desde el ayuntamiento anterior, no, este, desde el ayuntamiento anterior, le dio un componente cultural a todo el proceso de la feria. Mientras el Estado se concentró en hacer sus actividades allá, pues el ayuntamiento empezó a hacer actividades aquí en la ciudad. Más relacionadas y vinculadas con las tradiciones, con la identidad, con las costumbres, con la historia de la ciudad. Pero bueno, ahora ya ni siquiera eso. El año pasado todavía hubo ahí como un intento, pero tenía más una carga política tan excesiva. Que incluso, bueno, pues había rechazo de unos y de otros y no tuvo el efecto que se buscaba tan así. Y tenía un sentido y un interés político que este año ya no se hizo absolutamente nada, salvo la sesión solemne que está obligada al ayuntamiento de lo, porque además así lo marca la normatividad. No hay una programación, o al menos no se ha dado, pero no se ha dado una programación de actividades culturales relacionadas con el aniversario de la ciudad. Ni la feria tiene absolutamente nada que ver, ningún programa, ninguna actividad, ninguna acción que sea referente a la fundación de la ciudad. No, ya es, pues una feria, como dices tú. Como cualquier feria, como que la puede hacer en cualquier fecha del año, o sea, ahora se hace coincidir con las vacaciones para justamente provocar que haya una mayor derrama y una mayor desiliencia de la población. Yo recuerdo alguna vez, y aprovecho para mandarle saludos a mi abuelita, María Eugenia Cuellar, de la anterior, que ella estaba muy niña, hubo una celebración en el Paseo de las Moreras. Ah, bueno, es que ahí era la feria. Originalmente, ¿no? La feria originalmente, la feria se empezó en la Plaza de Armas, como lo mencioné, y luego conforme fue creciendo, estamos hablando de 1948, 49, conforme fue creciendo, se fue haciendo una verbena popular en la plaza, y luego se extendió hacia 1954, 55, ya se había extendido a las Alamedas. Y luego después, ya cuando se formaliza ya la fiesta y que la organiza este Comité Ciudadano, que sería, creo que era el Círculo Durangueño, se llamaba, esta organización, una organización, pues ahora se la llama Sociedad Civil, entonces no se hablaba de Sociedad Civil, era un organismo de la Sociedad Civil. Y la Cámara de Comercio, la empiezan a ampliar, y se amplía de la Plaza de Armas a las Alamedas, y se tocaba muy apenas la plazuela, sobre todo porque ahí se instalaba el Palenque, y demás, que era donde cabía el redondel para el Palenque. Conforme fue creciendo, fue ocupando toda el área de las Alamedas, y después se pasó incluso hasta las Moreras, en las Moreras es donde se ponían las terrazas, donde se vendía cerveza, de hecho todavía ahí funcionó una terraza muchos años después, y ya actualmente es un baldío ahí, cerca de la Escuela de Medicina. Y ahí se colocaban las terrazas, propiamente dicho, una de esas terrazas que se construyeron para aquel entonces todavía se conserva, que es una taquería, que está exactamente donde empieza la calle Peñinos Mares. Sí, que es el que se construyó desde aquellas épocas, por eso es una cuestión así peculiar, no iba a ser muy duradera, bueno, tenía muchos años, pero esas fueron las características que se hizo. Entonces la feria ocupaba todo ese espacio. La feria evidentemente era, después de, en el cuarto centenario, se inaugura la plaza cuarto centenario, y el eje de la feria se pasa a la cuarto centenario donde se instalaban los juegos mecánicos, que era el único espacio donde podían instalarse, porque estaba abierto. Lo más amplio, lo más amplio. Estaba muy abierto. Antes se instalaban sobre el arroyo de las calles. Y entonces se pasan y se instalan ahí, y se va ampliando la cobertura del espacio de la feria. Pero era muy incómodo. Voy a usar una palabra que es peyorativa y no debía usarla, pero la voy a usar en una feria pueblerina. Ok. Sí, sin tener nada peyorativo contra las ferias de los pueblos. Pero es una feria que se hacía en las calles del pueblo porque no había otro lugar donde hacerla, ¿no? Ya nos vamos, pero yo creo que es importante que le digas a la ciudadanía, pues, el hecho de recuperar los valores y sobre todo la identidad uranguense, ¿no? Desde el punto de vista de historiador, ¿qué hacer? No, bueno, pues, ¿qué hacer? Ojalá las autoridades hagan lo pertinente y la sociedad civil se organice también y recupere la importancia de recuperar el sentido de identidad que significa celebrar el aniversario de la ciudad con la identidad y el orgullo que significa ser de esta tierra. Se ha perdido en buena medida porque es una de las pocas fiestas de conmemoración o de celebración, mejor dicho, de celebración, que existen en el país que no está vinculado a un hecho religioso, sino a un hecho cívico. Ok, ok. A la fundación de la ciudad. Todas las ferias, las principales ferias de la ciudad están vinculadas a una actividad religiosa, no a una actividad cívica. La Virgen de los Lados, la Virgen de Zapopan, ok. Gracias por acompañarnos esta noche. Es un dato, ¿eh? Gracias. Quedaron muchos temas pendientes, pero luego los... Ojalá después podamos, no los invitamos aquí, estamos. Muchas gracias. Se queda con Salvador Mercado Gustavo en Noti 12, segunda edición. ¡Muy! Música Gracias por ver el video.